Hola chicos y muy buenas, hoy os voy a presentar una review nueva, pero no es una cámara ni un objetivo sino entre medias Es un adaptador, un adaptador de la marca Sigma llamado MC11 que sirve precisamente para unir estas dos piezas Una buena cámara con un buen objetivo Bien chicos, como ya sabéis en los últimos dos años o incluso un poquito más la gente está comprando mucho las cámaras Sony Porque van muy bien para trabajos de vídeo, o sea tanto en bodas como en cortometrajes y cosas de ese tipo Aparte de que son lógicamente buenas para fotografía, pero muchos las compran para vídeo Entonces yo tuve un caso en el que estábamos grabando con unos amigos un videoclip Y para este videoclip decidimos alquilar dos cámaras Sony Alpha con la finalidad de aprovechar las capacidades que tienen Como por ejemplo grabar a 100 frames por segundo en Full HD para poder luego ralentizar el vídeo y conseguir una cámara lenta Bien, lo hicimos y en una de las dos cámaras no arrancaba Montamos, nos alquilamos también objetivos Canon, otros los llevamos nosotros Alquilamos también adaptadores que nos permitían montar los objetivos Canon en estas cámaras Sony Y una de ellas no arrancaba Llamamos a la empresa que nos alquiló las cámaras y los adaptadores Y resulta que justo esta cámara con justo este objetivo pues no arranca porque hay una falta de compatibilidad De no sé qué y no sé cuál, entonces tuvimos que aprovechar solo una cámara, luego conseguimos solucionar el problema Pero ya era un poquito tarde porque nos apañamos con la primera En resumen, muchísima gente no sabe esto Se compran una buena cámara y ya tienen unos buenos objetivos de Canon porque se pasan de Canon a Sony Y luego tienen problemas de compatibilidad Bien, si os acordáis hace unos meses estuve en Fotoquina en Alemania y hablando con Jaume que es el representante de la empresa Reflecta Aparte de comentarnos sobre diferentes objetivos de Sigma Art nuevos que vienen Nos comentó sobre un pequeño cacharro que lo que hace es, bueno es un adaptador como cualquier otro Excepto que es fabricado y diseñado por Sigma precisamente para poder aprovechar al máximo las capacidades de los objetivos Sigma Tanto la serie contemporánea, Art y Sports Con las cámaras tan desarrolladas como son las de Sony Bien, él nos lo contó en este vídeo Pero no pudimos probarlo en este momento y ahora me dejaron probarlo Prácticamente lo que hace este adaptador es lo siguiente Aparte de juntar el objetivo con la cámara de forma física Y hacer que coincidan todas las partes mecánicas Incluso el estabilizador y tal que lo hacen muchos otros adaptadores Lo que hace es aprovechar ciertas características de la cámara como pueden ser Por ejemplo el enfoque de seguimiento O sea el enfoque continuo durante la grabación de vídeo Y también yo que sé por ejemplo cosas muy avanzadas como es el enfoque Que detecta los ojos concretamente de las cámaras Sony Y te proporciona un enfoque muy 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 preciso en el ojo Que es lo que los fotógrafos buscamos No enfocamos en las cejas, en la nariz o simplemente en la cara Si podemos enfocar en el ojo es lo perfecto Estas cámaras nos lo ofrecen, los objetivos pueden hacerlo Pero los adaptadores no permitían utilizar esta funcionalidad de las cámaras Por lo cual tiramos un dinero, nos compramos una buena cámara Y la utilizamos a medias Bueno no es a medias pero hay partes que son muy útiles y no aprovechamos Entonces a través de este adaptador Lo que podemos hacer es montar esos objetivos de Sigma Que son los que más que nada se compra a la gente Cuando se compra una cámara nueva de Sony Porque si vas a una cámara Sony Quieres una imagen realmente buena Unas funcionalidades realmente buenas La gran mayoría se compran objetivos Sigma Sigmar concretamente Porque son una pasada Y dicen vale pues ya que me lo compro pues que sea todo bueno Y se encuentran con este problema Este adaptador No es que no puede funcionar con los objetivos Por ejemplo de la marca Canon Por decir algo En las características no dicen que funcionan Con los objetivos de la marca Canon Pero si funcionan Lo que pasa es que están Específicamente diseñados para los objetivos Sigma Para poder proporcionarte lo máximo de compatibilidad En cuanto a software Entonces que pasa Pues ahora mismo hay unos 19 objetivos de la marca Sigma Que son 100% compatibles con este adaptador Que los hace compatibles con la cámara Básicamente es como un intérprete Que está traduciendo el idioma de la cámara El idioma del objetivo Y viceversa Un detalle muy importante Es que hay una lucecita Que te indica si el objetivo que estás montando Lo reconoce de todo O si tiene una necesidad de actualizar el firmware En el sentido de que con el tiempo Están actualizando los firmwares Y si montas un objetivo que es totalmente compatible Se enciende la luz en verde Pero si no Tienes que entrar simplemente en la web de Sigma De España Ves ahí el enlace Y bajando Tienes que descargarte el software de Sigma Que te permite conectar el adaptador Con el ordenador Y actualizar el firmware Es como cualquier otra aplicación Te la descargas Después la instalas rápidamente La abres Y enseguida Al conectar el adaptador Mediante el cable USB Que te viene Al ordenador Lo que pasa es que el software Lo detecta Lo reconoce Y inmediatamente Y inmediatamente procede a Detectar si hay una actualización nueva O si está de todo actualizado Entonces pues te da Te dice que si que hay una actualización nueva Puedes abrir el enlace Y ver realmente Cuáles son las novedades Que vas a encontrar en esta O que te proporciona esta nueva versión Y después pues simplemente le das que si Y empieza el proceso de actualización Este proceso tarda un poquito Yo aquí en el ordenador Lo he acelerado un poco Para que no tengas que esperar Pero tarda un poquito en actualizar todo Y después Simplemente te confirma De que está todo actualizado Lo comprueba otra vez Y te lo confirma De esta forma pues los objetivos Que necesitan una actualización de firmware Es nada Simplemente conectarlo Actualizarlo Y otra vez ponerlo en la cámara Para que puedas disfrutar De todas las funcionalidades Del objetivo y la cámara Pues básicamente significa Que tú te lo compras ahora Pero en el futuro Seguirás pudiendo Utilizarlo incluso con objetivos Que todavía no han salido De Sigma por ejemplo Y esto es muy bueno Porque de cara a futuro Te gastas un dinero Creo que cuestan Alrededor de 250 dólares Si no me equivoco Pero te aseguras De que en el futuro Seguirá funcionando Simplemente actualizando El firmware Yo no tuve mucho tiempo Para probar este adaptador Pero si me lo prestaron Durante unos días Y pude conseguir Una cámara Sony Probarlo Y probé Lo que más me interesaba A mi Era probar El enfoque automático Durante la grabación De video Concretamente lo probé Con un Sigma ART 18-35 milímetros Que es para APS-C Y el enfoque Ha ido genial Te voy a mostrar Unas cuantas tomas No te fijes En lo que es El aspecto del video Porque no conocía La cámara No tenía el tiempo De hacer ajustes Experimentar y conocer La cámara Yo quería probar El objetivo Y cómo funciona El objetivo Con esta cámara Entonces Estás viendo Cómo el enfoque Se pasa De un sitio A otro Más lejos Más cerca Y todo va Perfecto Y suave Me ha impresionado Con esto ya Si que estamos A otro nivel A un nivel Totalmente nuevo Más que nada Para los que Utilizan estas cámaras Con objetivos Que no sean De Sony Porque no suele ser Muy práctica La combinación Hasta un cierto punto Y Sigma Me imagino Que sacarán Para otras monturas También con el tiempo Pero del momento Es el que ha salido Ahora Hace poquito También me dijeron Que este adaptador Ahora mismo Lo tienen de oferta Junto con las cámaras Sony Alpha Sony Alpha 7 Me parece Entonces Si te compras Una cámara de estas Te dejan El adaptador A mitad de precio Buscaré En internet Algún enlace Así que Echa un vistazo A la descripción Donde te dejo Bastante información Sobre todo esto Que puedes leer En detalles Y si encuentro El enlace De alguna tienda Que ofrece esta oferta Te lo pondré También abajo Para que puedas Echarle un vistazo Por si te interesa Simplemente me lo dijeron Y creo que es Hasta finales de este mes Así que Aprovechalo Si te interesa Y nada más chicos No olvidéis Echar un vistazo A estos videos Que aparecen en la pantalla Porque según el video Que estás viendo Ahora mismo Es muy probable Que te interesen También Echarles un vistazo Y si no estás suscrito A este canal Pues suscríbete Porque es algo bueno Algo que mola Algo guay Y algo que me hace sentir Pues orgulloso De mi trabajo De acuerdo Esto ha sido para hoy chicos Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video